En un bloque anterior habíamos conocido la granja ecológica Guambopí, donde se lleva adelante la cría de cabras y conocimos cómo es el manejo para que produzcan leche todo el año y también cómo se reproducen, además de otros datos. El ingeniero Joaquín Fernández nos contará más detalles sobre la cría de cabras lecheras. Dentro de lo que es la parte de un día de trabajo, se empieza a las cinco y media, se da de comer a los cabritos más pequeños, después se pasa a la ordeña, es entre las cinco y media y las seis de la mañana, donde se comienza la parte de ordeña, se empieza primero con las vaquillas, con las primerizas, perdón, y va después con la experimentada hasta llegar a la última. Luego de hacer todo el ordeña, se procede a la alimentación de las cabras vacías y los reproductores. Se le alimenta tres veces en el día con pastos y con la leucaena también, que se le da a las cabras lecheras para darle el porcentaje de proteína y se le intercala día por medio, se le da también mora forrajera y en el caso de que tengamos, también se le da heno de alfalfa. También al momento del ordeñe, se le da el balanceado que es producción industrial, se le da tanto a la mañana como a la tarde porque hacemos dos ordeños. Y una vez que se tenga la leche del día, se lleva a la casa, a la parte del laboratorio, para poder hacer la parte de industrialización, que es la del proceso de pasteurización y si se requieren los diferentes derivados, ya sea yogur, dulce, queso y en el verano el helado. Nosotros la parte de sanitación y desparasitación hacemos un programa que seguimos al pie de la letra, que es la parte de desparasitación, el control de famacha y control de parásito externo. La cura a la necesidad se hace cada 15 días y si no, se hace cada un mes. El tema del pietín, si tenemos un pequeño problema con las cabras jóvenes que suben acá, como no salen a campo, no gastan, entonces se le tiene que hacer el corte de pezuña y eso depende, tenemos que organizar con el personal acá, venimos entre dos, con el ingeniero y conmigo también, venimos a trabajar. Cuando el personal no es faqueano con ese, no tiene la experiencia, se tarda mucho. No tenemos un temporizador, digamos, que por cada cabra se tiene que gastar entre 15 a 20 minutos en limpiar las cuatro patas. Siempre es importante atender a las recomendaciones que los productores que están en el día a día de la producción caprina puedan hacer. Las recomendaciones serían tener limpias sus bateas, prácticamente lo que todos conocemos. Agua no le debe faltar, un salero bueno también. Las cabras en cierto sentido son racistas, entonces tratar de ponerle a las cabras, si van a tener todas en un grupo, van a tener todas juntas, entonces tener las cabras de acuerdo a su grupo que se lleven bien, que coman bien, que no se peleen tanto. Y las que tienen cuernos con cuernos y las mochas con las mochas. Se le tiene que hacer un seguimiento a las cabras constantemente de la alimentación que tienen, tener un registro. El problema del paraguayo siempre es el registro, no tienen nada anotado, no tienen, los padres no le pasan las notas a sus hijos cuando quedan heredando las propiedades o los trabajos. Entonces tienen ese problema y se encuentran con que, ¿de dónde salió esta cabra? ¿de dónde salió esta vaca? ¿cuál es su mamá? Y si no están los padres, entonces se pierde la información y resulta que vendés y vendés la cabra o la vaca que más produjo. Entonces el registro es muy importante, no es solamente el que va a irse a la expo que tiene que tener el registro. Si es posible el galpón del dueño o la casa del dueño o el galpón donde va a vivir el personal, tiene que estar cerca de las cabras para que puedan controlar. La alimentación siempre tiene que estar bien asesorada y cuidar siempre la parte de fibra y proteína y cuidar siempre los minerales y vitaminas que también necesitan los animales. Actualizate y disfrutad del verdadero Pantano Limón, con la nueva mate Hierba Pantano Limón, que combina las propiedades naturales del cedrón capillí, cocún, hierba de lucero, menta piperita y un toque de limón. Hierba Mate Indega Pantano Limón, dale un refres a tu terreno. El mate caliente y el tereré que tienen como ingrediente principal la hierba mate brinda ventajas estimulantes, diuréticas y refrescantes. La hierba es un excelente diurético que ayuda a bajar la presión arterial, es antioxidante, reduce el peso corporal y es hidratante. Otra de las propiedades que tiene la hierba mate es antidepresiva, también evita el colesterol malo y los males cardiovasculares, además ayuda a aumentar la resistencia física. Las cooperativas Shortizer, Fernheim y Neuland organizan para el próximo 20 de febrero la segunda jornada de producción sostenible de cultivos de verano en el Chaco, al llevarse a cabo en el predio de la Expo Pioneros en las afueras de Loma Plata. Se hablará sobre el manejo de cultivo, monitoreo, elección de fitosanitarios, entre otros temas. La actividad será de 8 a 17 horas con acceso gratuito. El sábado 15 de febrero se realizará un curso teórico práctico sobre producción ovina en la cantera Boca, Caguazú, y que tendrá como punto de encuentro el establecimiento Malvinas. Se hablará sobre sanidad ovina, parasitosis y otras enfermedades, en tanto que en la parte práctica se realizará aplicación de inyecciones, toma de muestras y primeros auxilios. Los interesados en participar pueden llamar al teléfono 0971-770-341. ¡Suscríbete al canal!